... Bien, Margarita Stolizer, ¿cómo les dije? Margarita, la primera pregunta que le quiero hacer es un poco el tema del día. ¿Cómo ve usted esta denuncia nueva contra Aníbal Fernández, que lo vincula al triple crimen de Gerard Rodríguez, a la efedrina? ¿Cómo está viendo esto? A ver, esto es sin ninguna duda un escándalo. Estamos frente al jefe de gabinete involucrado en una causa de estas características. Pero me parece que esto hay que contextualizarlo y el tema va mucho más arriba. El propio Aníbal Fernández es algo que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo. La causa de la efedrina es una causa manejada en los más altos niveles del poder. Y para eso basta mirar solamente una causa, una investigación, a mi juicio, muy valiente de la jueza Servini de Cubría, cuando ella termina procesando a Granero y a otros más. Y ella pone al desnudo, hace una radiografía del tema de la efedrina, que es clarísimo. En el año 2006 se importaban 4.500 kilos de efedrina. Y de golpe al 2007 se empezaron a importar 18.500 y en el 2008 21.000 kilos de efedrina. Mientras que Brasil para casi 200 millones de habitantes importa de a 100 kilos o a 150 kilos de efedrina. Y nosotros importábamos 20.000 kilos de efedrina. Esto no llamó la atención a nadie. Tenemos una ley de precursores químicos sancionada hace 10 años que al día de hoy no ha sido reglamentada. Granero, que es uno de los imputados, es un funcionario que vino de Santa Cruz con el matrimonio Kirchner y por lo tanto contaba en ese lugar con todas las atribuciones, el funcionario encargado de luchar contra el narcotráfico. Y la causa de Servini de Cubría da por comprobado que de los 47.000 kilos que ingresaron de efedrina en esas condiciones, 40.000 fueron a parar a las manos de los narcotraficantes. Es escalofriante además en esa causa los cruces telefónicos, los llamados telefónicos entre los imputados y la presidencia de la nación y la casa militar con Zacarías que era el secretario de Granero, hermano del secretario de la presidenta. La verdad es que dan cuenta que el negocio de la efedrina es un negocio que toca de lo más arriba del poder. Entonces ahora empieza a aparecer esto sobre lo que también creo que hay que hacer una reflexión respecto al tema político y el momento y demás, porque Aníbal Fernández sale y dice esto es una operación política, debería denunciar ya mismo quién le hace una operación política porque eso vuelve a ser la interna del partido que gobierna, que vemos que es una interna que termina a sangre y fuego hoy. Y ese es el peligro, esta es la gente que nos está gobernando, por eso lo importante es que la sociedad reaccione porque la verdad entre la corrupción y el narcotráfico nos están llevando puestos. A mí me llama la atención cuando me dicen, pero usted habla de temas que en la campaña no existen. Bueno, la verdad es que si la sociedad no se empieza a despertar frente a estas cosas... Hablando de eso de la corrupción le quería hacer una pregunta sobre otro tema muy importante que es la causa o tesura por el supuesto lavado de dinero de parte de la familia Kirchner. A ver, usted fue la que denunció esa causa y acaban de desplazar al juez Bonadio. ¿Qué opinó usted, qué opina de ese desplazamiento? Bueno, eso yo he presentado una apelación respecto de esa remoción porque aún considerando, yo tengo mis cuestionamientos también a la sala que toma la decisión, pero aún considerando que la sala podría tener atribuciones para revocar la decisión del juez si no la consideraba ajustada a derecho, hasta declarar la nulidad. Lo que es desproporcionado es castigar al juez removiéndolo, violando el principio constitucional de la garantía del juez natural, sacarle la causa al juez al que le corresponde ese movimiento, que es algo muy característico del kirchnerismo en los últimos tiempos, que es la manipulación en la asignación de las causas a jueces y fiscales. Por un tema estrictamente procesal y menor, se termina castigando al juez. El gran problema es que esto también hay que contextualizarlo. Venimos de Campagnoli, de Fayt, de Cabral, la verdad es que son muchos los casos y lo que vemos aquí, y el fiscal Nisman, por supuesto, Nisman, que la denuncia de Nisman fue archivada por el mismo juez Rafecas y estos dos camaristas que son los que mandan a planchar ahora la causa esta. La verdad es que el mensaje peligrosísimo es, aquí en la Argentina no se puede investigar al poder, ¿no? No nos damos cuenta la dimensión que esto tiene en el mundo, esto es enorme. El mundo nos está mirando por estas cuestiones, no se puede investigar al poder. Y además, todas estas cosas tienen que ver con todo. El lavado del dinero, que es ingresar a un mercado supuestamente legal, la plata mala vida. La plata mala vida viene de la corrupción y viene del narcotráfico. Así es como van llenando de plata sus patrimonios, que después a uno le parece inexplicable que un funcionario público pueda acumular millones y millones durante el tiempo en el que solamente se desempeñó como funcionario público. Marjita, hablando de otros temas, ¿cuáles son para usted las prioridades en materia de política económica para enfrentar en una eventual presidencia suya usted, candidata a presidenta? Sin ninguna duda que hay que recuperar crecimiento económico. La Argentina ha dejado de crecer, para eso también se necesita recuperar inversión privada, porque hay que generar empleo genuino, empleo en el sector privado. Para eso hay que generar previsibilidad, confiabilidad en nuestro sistema económico y hay que resolver alguna de las variables inmediatas. Ahora, esto no se puede analizar aisladamente, como veo a veces que se plantea el tema del dólar, como si la situación del dólar no fuera la consecuencia de las malas decisiones en general de la política, que es cómo se ha enfrentado, se ha negado la inflación, qué es lo que se ha hecho frente a la fuga de divisas, poner cepos. La verdad es que las decisiones han ido siempre a contramano de lo que se debía. Y también nosotros planteamos, yo me he reunido en estos días muchas veces con sectores productivos, con gente de las economías regionales, he estado con los vitivinicultores en San Juan, que están sufriendo una situación alarmante de emergencia. He estado también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hay economías regionales que necesitan salidas urgentes. Porque esa salida, sin ninguna duda, es sacarle la presión y el martillo en la cabeza, que significa hoy una presión fiscal, que recae sobre los sectores que producen en la Argentina y sobre los que consumen y no sobre los que especulan con la plata, como el caso de la propia presidenta, que gana 14 millones en un año por tener plazo fijo sin pagar un peso de ganancia. A esos sectores se les necesita una respuesta rápida, que es por el lado fiscal, que es por el lado crediticio, pero por sobre todas las cosas hay que devolverle mercados. Yo no le puedo decir, te dejo un poquito para que puedas producir, o te doy un poquito y no tengo después a quién venderle. Entonces recomponer la relación de la Argentina con el mundo también es prioritaria. Ahora hay un tema que para nosotros es prioridad de agenda política, que es la situación de pobreza. Un país como el nuestro, con 12, 14 millones de pobres, es insostenible. Y hay que entender, y esta es una diferencia conceptual importante, que la pobreza no es solamente carencia de recurso dinerario, por lo tanto no se resuelve con transferencias dinerarias. Hoy el tema de la pobreza tiene que ver en gran medida con la baja calidad de nuestra educación. Hemos pasado del puesto primero al puesto sexto, tenemos la mitad de la fuerza laboral sin las capacidades para ingresar a un empleo formal. Y eso hace que la pobreza se va transmitiendo de generación en generación. Lo único que puedo hacer para romper es realmente brindar una educación que hoy le dé al joven, sobre todo, las habilidades que requiere un tiempo y un mundo como el nuestro, que no son las mismas que los chicos estudian hoy con las mismas currículas que nosotros hace 50 años atrás. Hoy la calidad de la educación define en gran medida una lucha mucho más eficaz contra la pobreza que lo que se ha venido haciendo con políticas clientelares, asistenciales, que ponen al pobre como cliente del sistema y que no le resuelven nunca su situación. Te agradezco mucho, Fergaita. Gracias a usted. Una pausa. Gracias. 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 Gracias.